Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar en el que vamos a compartir unos minutos para conocer nuestra empresa, Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias. Para ello, os voy a mostrar una presentación en la que vamos a tratar diferentes aspectos de nuestra empresa. Como hemos dicho, estamos en el Talentia Summit 2020 en el webinar de Adif con el título Conocer Adif. Yo soy Vicente Manclús, el subdirector de formación de Adif. En esta presentación, sobre todo, os voy a dar una idea de cuáles son las posibilidades de empleo en nuestra compañía. En primer lugar, os muestro el mapa del escenario del sector ferroviario español. Tenemos, en primer lugar, tenemos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ¿de acuerdo? Que es nuestra autoridad ferroviaria. Es el que define las políticas en materia ferroviaria, define la reglamentación y la planificación de los servicios públicos. Tiene una serie de órganos, staff, para ayudarle a regular el sector. Y ya en la parte de abajo encontramos, por una parte, al administrador de infraestructura ferroviaria. Somos dos administradores de infraestructuras, Adif, Adif Alta Velocidad y Adif Convencional. Somos dos empresas hermanas que trabajamos conjuntamente y todos los procesos son conjuntos. O sea, que trabajamos realmente como una única empresa. Y, por otra parte, tenemos a las empresas ferroviarias, los operadores de transporte, tanto de viajeros como de mercancías. En primer lugar, tenemos a Renfe, la empresa que todos conocemos. Es una empresa pública que depende también directamente del Ministerio de Transportes y se dedica, por supuesto, al transporte de mercancías de viajeros. Pero también en la red española, la red ferroviaria española, tenemos también muchas empresas ya que transportan mercancías. Y este año, a final de año o a principios del año siguiente, van a empezar a operar dos empresas operadoras de viajeros. Tenemos, por una parte, Ilsa, que es una empresa de capital español a través de Air Nostrum y capital italiano a través de Trenitalia. Y después tenemos otra empresa que se llama Riesfera, que es de capital francés, de la empresa Essencef, que son los ferrocarriles franceses. O sea, que en esta parte tenemos los operadores, que son muy importantes, para realizar todo el transporte por la red ferroviaria, por ferrocarril. Y en la otra parte estamos a DIF, que somos las empresas que tenemos la responsabilidad de construir, mantener y renovar la vía, gestionar las operaciones ferroviarias, gestionar la red ferroviaria, incluyendo estaciones y terminales de mercancías, ¿de acuerdo? Somos los que les damos capacidad para poder transportar a las operadoras, ¿vale? Y a cambio, las operadoras nos tienen que abonar un canon por acceso a nuestras vías, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el escenario del sector ferroviario español. En primer lugar, presentaros a nuestra presidenta, Isabel Pardo Vera Posada. Es una presidenta, una mujer joven, muy dinámica, muy activa, ¿vale? Es una ingeniería de caminos que ingresó, fijaros, en el 2007 en la empresa a través de una oferta de empleo público, ¿vale? Y hoy ha llegado a ser nuestra presidenta. En a DIF, por supuesto, las personas es nuestro valor, nuestro activo más importante. Y constantemente intentamos fomentar una serie de valores, ¿vale? Que los tenía reflejados en esta diapositiva. Por una parte, el compromiso con la actividad, con la sociedad, con el servicio que prestamos. Servicios, el otro valor. Profesionalidad, ¿vale? Somos una empresa muy tecnificada, con mucha tecnología, ¿vale? Tenemos que trabajar con rigor y dedicación. Y con integridad, ¿vale? Gestionando con integridad y transparencia todos los recursos públicos, ¿vale? Que la sociedad confían en nosotros. Si alguien quiere conocer a DIF, lo mejor es que visite nuestra página web. www.adiv.es, ¿vale? En esta página encontraremos una ingente cantidad de información de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Sobre todo, nos tenemos que fijar en este apartado, conocer a DIF, ¿vale? Que os daré referencia en varios momentos durante la presentación. En este apartado podemos conocer muy bien nuestra actividad, qué hacemos, e incluso toda la oferta de empleo público que sacamos. Pero aparte de esta web, también os invito a que os instaléis esta app, la app de a DIF. Es una app muy sencilla, pero muy útil. So todo, yo la utilizo mucho para conocer, por ejemplo, el estado, cuando estoy viajando, el estado donde se encuentra el tren, mi tren, ¿vale? En qué estación y cuándo va a llegar. Me acuerdo, eso lo podemos ver a través de la app de a DIF. Pero, por ejemplo, también otra utilidad curiosa y que puede ser, ¿vale?, muy útil para todos, es que yo a través de esta app pueda realizar una foto de alguna instalación, algo que no vea correcto en la red, en las vías o en las estaciones, y rápidamente puedo comunicar para que se solucione, ¿vale? Es, ya digo, la app de a DIF, que la encontráis para poderla instalar en el móvil. Bien, entonces, ¿a qué se dedica a DIF? Bueno, pues, a DIF es el administrador de la carretera ferroviaria, ¿vale? ¿Y eso qué quiere decir? Pues, quiere decir que nos dedicamos a mantener, ¿vale?, y renovar la red ferroviaria del estado. Nos dedicamos a gestionar la circulación de tráfico ferroviario. Estas son las dos actividades más importantes que tenemos. Pero, además, gestionamos las estaciones y terminales de mercancías. Además, construimos las nuevas líneas, sobre todo las de alta velocidad. Por eso, a DIF, sobre todo, se conoce por la construcción de las líneas de alta velocidad, ¿vale? Pero ponemos la red a disposición de los operadores de transporte ferroviario para que puedan operar. Y, como os decía antes, además, cobramos tasas y cánones por el acceso y por el uso de esa infraestructura, ¿vale? Por el uso de las estaciones y por el uso de las terminales, para hacer sostenible el sistema, ¿de acuerdo? Bien, la red, ¿vale? La red ferroviaria española, ¿vale? En estos momentos, pues, tiene una longitud aproximada de 15.000 kilómetros. En este mapa podéis ver, por una parte, en colores, en azul, tenemos la red de alta velocidad, ¿de acuerdo? En rojo, tenemos la red convencional y, después, en color naranja, tenemos la red de la antigua FEBE. FEBE, sabéis que era una compañía que era ferrocarril de vía estrecha y que se ha integrado en a DIF. Entonces, toda la red de ferrocarriles de FEBE ha pasado también a gestionarse y a ser parte del administrador de infraestructura ferroviaria, ¿vale? ¿Qué es lo que compone la red? Bueno, pues, la red lo compone todo lo que son elementos fijos, lo que no se mueve, digamos, ¿vale? Por ejemplo, las líneas, ¿vale? Los 15.000 kilómetros de línea férrea forman parte de la red. Pero la red también la forman las terminales de mercancías, ¿vale? También la forman las estaciones de viajeros, ¿vale? Gestionamos alrededor de 1.500 estaciones, ¿de acuerdo? Y también, por último, los puestos de mando, ¿vale? Los puestos de mando de circulación y los puestos de mando de control de estaciones, ¿vale? Todos estos son los elementos fundamentales que forman la red ferroviaria española gestionada por a DIF, ¿vale? Y algunos números, en esta diapositiva tenéis algunas cifras de a DIF, ¿vale? Lo más importante es que en los últimos 25 años, ¿vale? Se ha invertido, el Estado ha invertido a través de a DIF 55 billones de euros en la red de alta velocidad, ¿vale? Con ella hemos conseguido tener una red de 3.300 kilómetros de alta velocidad, la segunda más grande del mundo. Y estamos en este momento construyendo 1.320 kilómetros, ¿vale? En total, a través de la red, de esta red, circulan diariamente 6.100 trenes gestionados por a DIF, ¿vale? Estos son un poco las cifras. Y entonces, las actividades fundamentales que os decía DIF, ¿vale? Una de las principales y la más conocida, la construcción de la infraestructura, ¿vale? Crear nuevas infraestructuras ferroviarias, las líneas, los túneles, viaductos, ¿vale? Y modernizar y renovar los existentes en la red ferroviaria de interés general. Gestionar el tráfico ferroviario, ¿vale? Y aquí, dentro de esa gestión de tráfico ferroviario, encontramos la asignación de capacidades para que puedan transportar los operadores y la gestión y cobro del canon. Otra actividad muy importante, donde tenemos gran parte de la plantilla en el mantenimiento de la infraestructura. El mantenimiento, la conservación y reparación de la infraestructura en todas las especialidades, ¿vale? Las especialidades que nos encontramos son electrificación, todo el tema de suministro de energía a los trenes, telecomunicaciones, instalaciones de seguridad, todo el tema de señalización y lo que es todo el tema de la vía y las obras. Otra actividad, también importante, es la gestión de las estaciones, ¿vale? Como os decía, todas las estaciones de la red son estaciones gestionadas y propiedades de DIF, ¿vale? Y tenemos también un cierto colectivo que se dedica a gestionar esas estaciones. Además, también se gestionan las terminales de mercancías, ¿de acuerdo? O sea, tenemos un área que gestiona toda esa actividad y también la relación con todos los puertos, ¿vale? Que son las conexiones más importantes que tenemos de mercancías en la red. Como os decía, la alta velocidad, ¿vale? Hace 28 años que empezó a funcionar la primera línea de alta velocidad, ¿vale? La línea Madrid-Sevilla con 470 kilómetros, ¿de acuerdo? En este momento, como os decía, ya son más de 3.000 kilómetros los que forman parte de esa red. El hito este de la alta velocidad ha sido muy importante para el ferrocarril español porque ha supuesto una modernización del sistema, una mejora de la imagen del ferrocarril, lo que ha conllevado una mayor competitividad en las distancias medias, ha permitido un trasvase de viajeros de otros modos al ferrocarril, al modo ferrocarril. Ha sido, en muchos casos de ciudades, un motor de desarrollo económico y social y fundamentalmente un transporte con menor impacto ambiental, tanto desde el punto de vista de la emisión de carbono como de la integración con el medio ambiente. Lo que os decía, cada vez que se ha abierto una línea de alta velocidad, los tiempos de viaje se han visto reducidos en más de un 50%, como veis, ¿vale? En la línea Madrid-Valencia, la línea Madrid-Barcelona, Segovia, Barcelona-Málaga, en todas las relaciones ha supuesto siempre una reducción de más de un 50% de viajeros. Y eso lo que ha conllevado es que muchos viajeros, sobre todo del avión, han pasado al tren con esos beneficios de menor impacto ambiental. Como os decía, la red de alta velocidad española es la más extensa de Europa, ¿vale? Pero es la segunda del mundo, en longitud, detrás de la de China, ¿vale? Y a nivel mundial, ¿vale? Somos los primeros en instalar el sistema europeo de seguridad, RTMS, con 1.974 kilómetros de líneas con este sistema de gestión de trenes, ¿de acuerdo? Como veis aquí, en esta tabla, están los kilómetros que tiene cada país, los países más importantes, federalmente hablando, europeos, los kilómetros que tienen en operación, en construcción y en proyecto. ¿Veis? Y resaltamos nosotros, España, con los 3.300 kilómetros de red de alta velocidad. Bien, toda esta experiencia de 28 años, pues, ha conllevado que estemos hoy en día colaborando en muchos países del mundo, ¿vale? En muchos países tenemos presencia, tenemos proyectos abiertos, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque ofrecemos la experiencia de los expertos de ADIF, de los profesionales de ADIF, que llevan muchos años implantando y operando líneas de alta velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, en muchas áreas de conocimiento relacionados con el ferrocarril, es lo que exportamos, ¿vale? Pues, yo qué sé, pues exportamos el desarrollo, la planificación, los procesos, la tecnología, la gestión de la construcción, la modernización, la operación y mantenimiento de la red, gestión de activos, incluso la formación, ¿vale? La formación es elemento que en cualquier proyecto internacional que colaboramos, siempre hay una parte de acompañamiento que es la formación de los trabajadores de esas empresas ferroviarias internacionales. Pero, además, esa actividad internacional que realizamos en ADIF también sirve para apoyar el clúster ferroviario español. En España tenemos más de 600 empresas que tienen actividad relacionada con el ferrocarril y de esas, 220 que son exclusivamente, trabajan en el sector ferroviario. Entonces, ADIF lo que se dedica es apoyar a todas estas empresas de forma que cada vez que se abre un proyecto a nivel internacional, pues, ese proyecto lo ejecutan empresas españolas, ¿vale? Un ejemplo claro es la construcción de la línea de alta velocidad, la Meca Medina, que estamos en este momento terminando en Arabia Saudí, ¿vale? Como sabéis, es una línea de 450 kilómetros, ¿vale? Es una línea de alta velocidad, ¿vale? Y en la que participan muchas empresas españolas, todas ellas lideradas en la parte de infraestructura por ADIF y en la parte de operación por Renfe, ¿vale? Por eso, digamos, el interés también de ADIF en participar en proyectos y tener gente en todos los proyectos, tener trabajadores en todos los proyectos estos internacionales, ¿vale? Y todo ello, toda la actividad que hacemos en ADIF está guiada por un plan. Tenemos un plan que es el plan estratégico, ¿de acuerdo? Es un plan que marca las líneas de actuación, los programas, los planes, ¿vale? Un plan que está inspirado, basado, cuyo marco son los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿vale? Sabéis que estos objetivos son una iniciativa de la ONU en la que se pretende luchar contra la pobreza, cuidar el planeta y disminuir las desigualdades, ¿vale? España está adherida a esa agenda de la ONU y ADIF también participa. Por ello, nuestro plan está inspirado en estos objetivos, de forma que cada desafío y cada plan de acción está asociado a uno de estos objetivos, contribuye a uno de estos objetivos, ¿vale? Nuestro plan tiene varios desafíos, ¿vale? Que tiene que afrontar con el horizonte 2030, ¿vale? Pues aquí los tenéis todos plasmados en este plan, ¿vale? Uno de los más importantes es la seguridad, ¿vale? Otro es todo el tema de la transformación digital, el cambio climático, la sostenibilidad, la movilidad, la cohesión social, ¿vale? Y el tema de la liberalización, ¿vale? Y un objetivo muy importante, sobre todo para los que gestionamos personas, es el relevo generacional, ¿vale? ADIF es una empresa, ¿vale? Con una edad media muy alta, de 55 años, ¿vale? Y después os hablaré de ese relevo generacional porque es el que genera, provoca el ingreso, el empleo que va a generar ADIF en los próximos 10 años, ¿de acuerdo? Bien, las personas que trabajamos en ADIF, ¿vale? Tenemos un portal, un portal web que llamamos Inicia y a través del mismo conseguimos, obtenemos todo lo que necesitamos para nuestra actividad, ¿vale? Información, ¿vale? Pues normativa, recursos, todos los trámites administrativos que necesitamos realizar, ¿vale? Y todas las noticias que se van produciendo de todo lo que va pasando en el sector, ¿de acuerdo? También a través de este portal podemos obtener los servicios de formación, ¿eh? Fijaros, en ADIF tenemos un plan anual de formación en el que participan al menos 10.000 personas todos los años, ¿vale? En ADIF, no os lo he dicho aún, pero somos 12.000 trabajadores, 12.000 empleados, ¿de acuerdo? Entonces, de esos 12.000, como mínimo 10.000 personas participan en ese plan de formación, ¿vale? Realizando unas 500.000 horas de formación y de media al año realizamos unas 40 horas de formación por trabajador, ¿vale? Organizando 5.000 cursos en toda la geografía española y en todas las materias posibles, ¿de acuerdo? Y todo esto a través de unas plataformas tecnológicas, ¿vale? Que tenemos en ADIF, la primera, la más importante es el Centro de Formación Virtual, a través de la cual se desarrolla todo lo que es la teleformación. Tenemos otra plataforma que es Formación TV, ¿vale? Para todo el tema de la gestión y administración de vídeos formativos, ¿vale? Y también tenemos una herramienta que llamamos, que es una app Mi Formación, ¿vale? Es una herramienta que nos descargamos directamente en el móvil y a través de esa herramienta cada trabajador puede ser actor principal de su propia formación. A través de esa herramienta gestionamos nuestra formación. Todo lo que necesitamos relacionado con la formación lo tenemos a través de esa app, ¿de acuerdo? Bien, y después para poder desarrollar los cursos, pues hay unos sistemas de formación, ¿vale? Simuladores, ¿eh? Muchas acciones de formación se realizan a través de simuladores, por ejemplo, el simulador de gestión de tráfico ferroviario o a través de simuladores de realidad virtual, el simulador de operaciones en infraestructura, ¿de acuerdo? Y a través de aulas virtuales, ¿vale? O en minas como este, ¿vale? Que a través de esa herramienta formamos en temas de contenidos. Y todo ello organizado a través de tres centros de formación, ¿vale? El centro de formación tecnológica, el centro de formación de circulación y el centro de formación directiva y de gestión. Bueno, pues a través de este plan desarrollamos diferentes tipos de programas, ¿vale? Los más importantes en este momento son los programas de entrada, ¿vale? Lo que llamamos los programas de acogida, los de iniciación en la profesión, ¿vale? Y de habilitaciones, ¿vale? Un trabajador cuando entra en nuestra compañía necesita formarse técnicamente en su profesión, pero también obtener una serie de habilitaciones de seguridad, ¿de acuerdo? Y eso se hace a través de esa formación de entrada. Por ello, el primer departamento, las primeras personas que una trabajadora o un trabajador entra en nuestra empresa, las primeras personas con las que se encuentran son las personas de formación, ¿de acuerdo? Bueno, después también tenemos programas de actualización permanente, ¿vale? Uno cuando entra a esta empresa y realiza la formación de entrada solo ha hecho nada más que empezar la formación. A partir de ahí, durante toda su vida laboral va a seguir formándose, actualizándose permanentemente en sistemas, herramientas, procedimientos, normativa, ¿de acuerdo? Después, por supuesto, tenemos también formación de desarrollo para gestión de proyectos, de equipos, liderazgo. También tenemos programas internacionales, estancias en el extranjero, relación con otras compañías para hacer programas de formación internacionales. Y, finalmente, los programas superiores. Los programas superiores son programas tipo máster que los desarrollamos con alianzas, con diversas universidades, ¿de acuerdo? Y con grandes empresas como Indra, Microsoft, Cisco, ¿de acuerdo? Estos son los tipos de programas que nos pondremos a encontrar cuando trabajemos en Adif. ¿Vale? Para haceros una idea, también podéis conectaros al campus Adif Fundación, que es un campus en el que Adif pone a disposición del sector su oferta interna formativa. Es decir, prácticamente el 70-80% de la formación que se realiza en Adif, pues se oferta a través de este campus, ¿vale? Este campus, el acceso lo tenéis dentro de la página web de Adif, en Conocer Adif. Tenéis un apartado de formación y accedemos al campus Adif Fundación para ver un poco la oferta formativa de Adif. Bien, y dentro de esa oferta formativa, también gestionado por el departamento de formación, están las prácticas de empresa, ¿vale? Las prácticas de empresa, sabéis que son prácticas que los estudiantes, pues tenéis que realizar para poder completar vuestro currículo informativo. Entonces, Adif también es una empresa socialmente responsable y también participa en estos programas, ¿vale? Unas prácticas de empresa en Adif se gestionan exactamente como cualquier otro curso de formación, ¿de acuerdo? Se abre un expediente, hay tutores, hay todo un seguimiento, ¿de acuerdo? Que son las prácticas de empresa. Y después, lo más importante, ¿vale? El empleo en Adif. Como os decía, en Adif estamos en un plan de empleabilidad, en un plan de relevo generacional, ¿de acuerdo? Debido a que la plantilla, la edad media de la plantilla, en este momento son 55 años, ¿de acuerdo? Entonces, nos encontramos en un plan que en los tres próximos años van a ingresar 2.000 personas en nuestra empresa. Pero es que en los diez próximos años tienen que ingresar 8.000 personas, ¿de acuerdo? Como veis aquí, os muestro un poco la gráfica de la distribución de la plantilla de hipoledades, ¿de acuerdo? Estaríamos ahora aquí, ¿veis? Estaríamos en esta línea, es decir, que este año van a entrar en la empresa, ¿vale? Unos 400, unas 400, 500 personas van a entrar en la empresa, ¿vale? Pero como veis, el año que viene ya superarán los 600. Y al siguiente, los 750, ¿vale? Y al siguiente, los 800, es decir, que en los próximos diez años vamos a estar teniendo ofertas de empleo público de ingreso de personal, ¿vale? En concreto, en el 2020, ¿vale? Se han ofertado 434 plazas de personal operativo y 90 plazas de titulados, ¿vale? La convocatoria de titulados, ojo, aún la tenéis abierta, ¿vale? Aún está ya tiempo de solicitar participar en la convocatoria de titulados, en la oferta de empleo público de titulados del 2020, ¿vale? Y ya digo, todo ello siempre a través de oferta, como empresa pública, todo lo hacemos a través de ofertas de empleo público. ¿Dónde puedo encontrar la información de esas ofertas de empleo público? Pues en la web de Adif, ¿vale? En adif.es, ¿vale? En el apartado, pulsamos en el apartado conocer Adif y aquí nos encontramos un apartado que pone oferta de empleo público, ¿vale? Dentro de oferta de empleo público tenemos varias secciones, ¿vale? La primera es las que están en plazo de solicitud abierto, que es la que os comentaba de los titulados, ¿de acuerdo? Pero también es interesante consultar las resueltas. ¿Por qué? Porque así veo cuál es el proceso, ¿vale? De una convocatoria de oferta de empleo público en Adif, ¿vale? Cuáles son los pasos y qué es lo que ocurre durante una convocatoria de oferta de empleo público, ¿vale? Lo que ocurre es más o menos lo siguiente, ¿vale? En este gráfico os voy a explicar cuál es el proceso, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados en poder ingresar, participar en esta empresa, cuál es el proceso de una convocatoria de oferta de empleo público, ¿vale? En primer lugar, lo que hacemos es realizar la convocatoria, ¿vale? Y la convocatoria se realiza a través de la web. ¿Vale? En esa convocatoria, pues, están las bases, todos los requisitos, toda la documentación, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que ve que puede cumplir los requisitos y le interesa participar en una de las convocatorias, pues, lo que hace es una solicitud, ¿vale? En esa solicitud, pues, tiene que cumplimentar los requisitos y la documentación que se lo solicita. Bien, a través de esas solicitudes se revisan, ¿vale? Y se publica la lista de admitidos, ¿vale? Esa lista de admitidos son convocados a un examen, ¿vale? El examen tiene dos partes, una parte general y una parte específica, ¿de acuerdo? Una vez se realiza este examen, cada persona obtiene su nota, ¿vale? O sea, nada más salir del examen, cada uno ya puede corregirse porque se publica la plantilla y sabe la nota que tiene en ese examen. Esa nota, ¿vale? Se suma a la nota de una variación de méritos, ¿vale? O sea, también la convocatoria tiene una serie de méritos y también esa nota se suma a la variación de méritos. Y a través de esa nota final, los participantes se clasifican y ya pueden solicitar un puesto, ¿vale? Se publicitan los puestos concretos ya, con las ciudades y las actividades que se ofertan y cada uno solicita el puesto, ¿de acuerdo? Que le interesa. A partir de esa solicitud se realiza una asignación de puesto y ya se ingresa en la empresa. Ya digo, y lo que os decía, lo primero que nos encontramos es el programa de formación de acogida, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que pasar es un tiempo en formación, ¿de acuerdo? Antes de empezar a trabajar en nuestro centro de trabajo. Bien, ¿y cuáles son los perfiles de oferta de empleo público que normalmente sacamos en la convocatoria? Pues sacamos de tres tipos, ¿vale? Por una parte, personal operativo, cuadros técnicos y técnicos. El personal operativo normalmente son de los colectivos de gestión de tráfico ferroviario, de circulación y de mantenimiento de la infraestructura, ¿vale? Para poder participar en estas convocatorias no hace falta titulación universitaria, ¿vale? Solo hace falta bachiller para el tema de gestión de tráfico o formación profesional con la especialidad requerida para mantenimiento de infraestructura, ¿vale? Eso es para las convocatorias de personal operativo. Después tenemos los cuadros técnicos, que ahí los perfiles ya son muy variados, ¿vale? Pueden ser jurídicos, de gestión, industriales, ingenieros civiles, telecomunicaciones, informática, arquitectura, enfermería, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se exige es una titulación de grado para poder participar en las convocatorias de cuadro técnico, ¿vale? Y al final tenemos las convocatorias de técnico. Aquí también los perfiles también son muy variados, ¿vale? Son prácticamente los mismos que los de cuadro técnico, jurídico, gestión, economía, comunicación, arquitectura, incluso medicina del trabajo, ¿de acuerdo? De aquí la titulación que se exige, ¿vale? Es grado y máster universitario, máster oficial universitario, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los perfiles que todos los años, y sobre todo especialmente en los 10 próximos años, vamos a ir sacando en Adif, ¿vale? En las convocatorias de oferta de empleo público. Bueno, pues nada, resumiendo, ¿vale? Como habéis visto, Adif es una empresa con una gran diversidad de caminos que puede estar abierta a tus expectativas, ¿vale? Y por ello, te doy las gracias, os doy las gracias por vuestra participación en este webinar y como conclusión deciros que tú puedes ser un gran profesional de esta gran empresa. Así que, muchas gracias y espero que nos veamos pronto en Adif. Hasta luego.